¿Te pide el cuerpo cantarnos un poquito? ¿O es por la mañana? ¿Qué te puedo cantar? Hay fina estampa que a mí me gusta mucho, por favor. Sí, vamos a dejar un poquito de música que nos cante. Un saludo para nuestra querida María Dolores Pradera. Que seguro que nos está viendo. Seguro. Y que es maravillosa. Dice así. Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lazos de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel la acaricia Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa Pasea Por favor, qué voz tiene esta mujer Qué bonito Nuestro pelo de punta y todo aquí Es una voz impresionante Y además elegante también la voz Preciosa Muchas gracias Pues muchas gracias a ti por discos como este Gracias a la vida Pasión Vega Que lo tienen ustedes ya en sus tiendas Y que no les voy a recomendar nada Porque lo acaban de ver Ni le vamos a destrozar Porque esto es para ponérselo y escucharlo A trago a mano armada A ver si nos puedes cantar algo Y nos ha sacado a todos aquí las lágrimas Que así De lo bien que ha cantado Muchas gracias Pasión Vega Gracias a ti por venir A vosotros por la invitación Te hacen